Hola, me presento. Soy Santiago Trancón, autor de este libro, La verdad sea dicha. Con este llevo 12 libros publicados y otro media docena en colaboración. Además, he publicado cientos de artículos en periódicos y revistas, artículos que son de crítica literaria, teatral, de investigación, y también de reflexión política y crítica sobre la sociedad y la cultura actual. Lo primero que quiero decirte es que soy un autor libre e independiente. Esto significa que no sirvo a ningún amo, ni a un partido, ni a una ideología, ni a un grupo, ni siquiera a un grupúsculo de amigos o de intereses. Creo que esto es lo primero que se tiene que pedir a un escritor, que escriba con total libertad, siguiendo su propio impulso. Hay otras motivaciones, como el éxito, el aplauso, el reconocimiento, el dinero, la fama. Son legítimos, pero nada tienen que ver con el acto creativo de escribir. Yo lo diré claramente. Escribo por una necesidad vital. Ya sé que esto suena un poco a retórica exagerada, ¿no? Pero es que necesito escribir para sentirme vivo y consciente. O sea, para, en el fondo, hacerme la ilusión de que venzo a la muerte. El libro, este libro en concreto, se fundamenta en dos conceptos básicos que hoy en la sociedad actual están absolutamente pervertidos y despreciados. El de la verdad y del bien. Existe la verdad, lo mismo que existe la maldad, los malvados, el mal. Y es necesario distinguir, descubrir dónde está la verdad y el bien. Diferenciarlos de la mentira, del engaño, del mal y los malvados. Esto es fundamental en toda nuestra vida. Desgraciadamente, hoy la sociedad camina hacia la desmoronación de estos dos conceptos y, por tanto, a su propia autodestrucción. Porque sin un consenso básico y general sobre la verdad y el bien no es posible organizar ninguna sociedad, ni siquiera la propia supervivencia. Hablo de la verdad como una realidad empírica, como la constatación de hechos objetivos, como la confirmación de actos realizados, como la descripción de sucesos reales. En ese sentido, la verdad nunca puede ser ni subjetiva ni individual. La verdad es siempre objetiva y siempre social. Por eso la verdad necesita ser dicha. Bien, esto es el fundamento de este libro que me lleva a recopilar una serie de artículos que he escrito en los últimos diez años en muchísimos periódicos desde El País a Libertad Digital, por poner dos extremos. Y esa selección te invita a lo fundamental, a que pienses por tu cuenta y riesgo. Esto tiene un fundamento muy claro, que lo dice Anaharet, que un pueblo que no sabe distinguir entre la verdad y la mentira no puede tampoco distinguir entre el bien y el mal. Y ese pueblo está completamente sometido al imperio de otros y se puede hacer con él lo que se quiera. Para evitar todo eso, he escrito este libro e invito a que lo leas con provecho. Gracias.